Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hot Wheels Unleashed City Rambo Bienvenidos al capítulo 3 de esta gran serie Continuemos con el modo campaña de este espectacular juego Que solo nos falta este nivel de aquí para luego pasar a la zona grande del mapa Así que sin más dilación vamos con este nivel máquina de matar Tan solo debemos alcanzar el podio y nos darán 400 iba a decir ya Más quisiera yo, 40 monedas Hot Wheels y este pack de personalización de perfil Vamos allá Desde el último capítulo creo que no hay más coches nuevos Aparte del Riprod que los desbloqueamos al final así que ahora lo probaremos Y el Bone Shaker Unleashed Edition que forma parte del primer pack de expansión El primer Season Pass así que que os parece si empezamos con el Riprod y luego probamos ese Bone Shaker Unleashed Vamos allá Pues vamos allá, estamos en un paraíso del estilo libre que no sé si lo he llegado a mostrar en algún vídeo O solo lo he jugado en directo Pero vamos a por todas Bien, recordemos, hacemos una salida buena, ojalá Eso es, tenemos salida perfecta Y vamos a tope Sin más dilación Madre mía, cuidado que nos llevamos ese por delante Hace tiempo que no juego Con tiempo me refiero a un par de días Así que dejad que me vuelva a acostumbrar La verdad que dejar de jugar un par de días este juego Parece que no, pero pasa un poquito de factura Bien, vamos allá Perfecto, cuidado con esta curva de aquí Que es muy cerrada Para lo que luego se venía Madre del amor hermoso Anda que no la hemos liado ahí bien Perfecto, pues ya nos adelanta todo el pelotón Perfecto, a ver como la hacemos ahora para solucionar esa cagada Bueno, tenemos aquí a tope de turbo Eso nos va a ayudar A solventar el error Pero nos están haciendo tapón Por todos lados Bien, ahí están los primeros puestos Vale, no vamos tan mal Vale, este derrape es muy importante Si me dejan hacerlo Perfecto A tope de turbo Y no me lo puedo creer Que cagada más gorda Eso nos puede costar la maldita carrera Menos mal que el pelotón tampoco va tan alejado Vamos allá Derrape majestuoso aquí Eh, ay, que me laguea un poquito De verdad, me está lagueando un poco el juego ahora, eh Vamos a tope Bien, última vuelta Que no decaiga la fiesta Bien, ahora sí Estamos con una ventaja Abismal Por favor, no lo laguees ahí Por favor, te lo pido Pero sí tenemos una ventaja mucho más cómoda Perfecto Bueno, espérate que antes hablo Y antes nos está pillando el segundo De acuerdo Perfecto Pues ni tan mal Vamos allá Últimas curvas Para finalizar esta carrera Madre mía, pero que le pasa Al bomb No, el bomb shaker iba a decir Madre mía, se me da la olla Al shark bite Madre mía, pero como corre tanto Como corre tanto Yo os prometo que he probado ese coche Y no corre tanto Palabra de experto Y mira que lo he mejorado y todo, eh No sé ese Ese shark bite que pasa Pero toma las curvas que te cagas Ahí vamos Volando hacia la meta Pumba Eso es Qué aterrizaje más majestuoso Y vamos a ganar esta carrera Perfecto Pues ya terminamos con esa carrera Y vamos a pasar Al mapa grande Terror de la carretera Cuarenta monedas Y una nueva pista T-Rex En la sala de Star Creo que esto es un circuito Vale, no es muy largo Vamos a ir Comencemos con esta pedazo de carrera T-Rex en la sala de Star Una vuelta Del punto A Al punto B Vamos allá Tiramos el turbo morado Aunque aquí da un poquito igual Y bien, nos ponemos ya cuarto Nada más empezar Para salir siempre en última línea Pues no está nada mal La verdad Venga, vamos a poner los primeros Eso es Cuidado que este No tiene tanto manejo Como me gustaría Vamos a pillar aquí Un poco de turbo Para el looping Ya sabéis Derrapar en las rectas A veces puede ser muy útil Si es muy necesario De acuerdo Vamos allá Es inhabilitable Estamparse un poco Con este coche Porque De velocidad Está interesante Aunque Muchos piensan que Está un poco bugueado El coche este Porque dice que tiene Mucha velocidad Y luego no se siente tan rápido De hecho Siento que Hay otros coches Cuyas estadísticas Me cago en la leche Marcan menos velocidad Y van más rápidos Que este Bone Shaker Unleashed Así que no sé Qué es lo que le pasa Pero bueno Es cierto que El manejo Sí que No es para tanto Me cago en la leche Vamos fatal, eh Vamos a adentrar Un poquito ahí En el looping Maravilloso Un poquito de speed Por favor Que lo necesito Esto por aquí Buen derrape ahí Señores Para llevar Este manejo Tan Tan pesado Lo estamos haciendo Bastante bien Eso es Cuidado Curva muy cerrada No me puedo creer Hemos malgastado un turbo Ahí porque teníamos Uno Ahí al lado Sin tener Que usar el de nuestra Reserva Madre mía Qué mal ese derrape Nos están pillando Nos están pillando Los talones Gente Vamos allá Otro por aquí Y ya tenemos La meta Primera posición El segundo Iba todavía Un pelín más atrás Genial Sin problemas Ojito Que ahora la pista Se divide En dos Tenemos aquí Pues un secreto De acuerdo Y aquí tenemos Permisos revocados 60 engranajes Y otra pista más Pues vamos allá Vamos que nos vamos Voy a volver a emplear El Bone Shaker Unleashed Porque ya que no le doy Mucha utilidad En el día a día Voy a dedicar Este capítulo A lo que viene siendo Este coche Del primer DLC De contenido De Bueno De contenido De De expansión De acuerdo Vamos allá Pensaba que iba a pillar eso bien Por el poco manejo que tiene Pero se me ha ido de más Interesante Cuanto menos Vale Vamos ahí Recto A tope Pillamos turbo Ojito con el Twin Mill Que es veloz Ese coche Bien Más turbito Pillamos otro por aquí Vamos a ir por la derecha Que nos pilla mejor Parece que vamos a tener Al Twin Mill también Por la derecha No pilla ese turbo Nosotros sí Cuidado Que ya la estamos cagando Pensaba que era Para el otro lado Me he confundido Ya no sé Ni lo que es la derecha Ni la izquierda Por favor Nos está pisando los talones El tercero también Esto Vamos por aquí Vamos derrapando ya Y tenemos aquí un checkpoint Perfecto Ya está Ya nos está adelantando El Tolai No puede ser Este coche Que tengo aquí El Tomba Up Que me acaba de adelantar Tiene menos velocidad Que el Bone Shaker Y aún así fíjate Que me está adelantando Vamos Es lo que os digo Creo que el Bone Shaker Está en medio Bug Madre mía Esta curva horrible Vale Primera vuelta Completada Vamos allá Vale gente Estamos llegando Al final de esta tercera vuelta Tenemos Aquí Al primero Nos está fastidiando bastante La verdad Vamos que lo tenemos Turbo al final Vamos 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 Eso es Pisándonos los talones Me lo ha puesto dificilísimo Y es que creo que ese coche Es mucho mejor Que el que llevábamos Nosotros Que intenso Damas y caballeros Que intenso Madre mía Que cantidad de desbloqueos Que ha habido ahí Madre del amor hermoso Que tenemos por abajo 50 monedas Y diseño de videojuegos Eso está bastante chulo Déjame ver Ojito Vale Aquí tenemos Recompensas interesantes Creo que vamos A ir Por abajo Aquí también tenemos Recompensas Muy pero que muy Interesantes Oh mama De acuerdo Pues esto parece Que se cierne aquí Pues que os parece Si vamos Por estos dos caminos Y los dejamos Ya más que hechos Empecemos aquí abajo Acelera a fondo Y esta vez Bueno Vamos a probar Algo que no hayamos Probado aquí Como por ejemplo El Track Manga La verdad Que el Track Manga Bueno Yo he probado Todos los vehículos Que tengo Y la verdad Que el Track Manga Me sorprendió Para muy bien Ya que a pesar De ser un vehículo Que parecía normalito Me sorprendió Bastante Es más de lo que parece Sinceramente Fijaos Fijaos la velocidad O sea de verdad Pega una aceleración Con ese turbo Que es que De verdad Se me hace Más veloz Que el Boneshaker Unleashed Y se supone Que el Boneshaker Unleashed Tiene más velocidad Eso es lo que me sorprende Del Boneshaker Unleashed Que realmente No parece Como si tuviese Esa velocidad Además Tiene un manejo Muy guay El Track Manga Aquí Así que vamos allá Mucho mejor manejo Obviamente Que el Boneshaker Unleashed Vamos allá Estamos aquí Compitiendo Por la primera posición Con el Baja Boneshaker Que la verdad Es que es un coche Malísimo Nefasto Pero cuando lo controla La IA Parece que se hacen buenos Literalmente Creo que les dan Más velocidad Cuando lo controla La IA Porque Ese vehículo Lo he probado yo Haciendo derrapes perfectos Es que Da igual Es un vehículo Bastante malo Madre mía Que buen manejo Tiene El Track Manga La leche Vamos allá Os prometo Que ese vehículo Tiene dos puntos De velocidad El Baja Boneshaker Literalmente Tiene dos puntos De velocidad No sé No sé Como literalmente Me está haciendo Más aceleración Que yo No os miento No os miento Vale Estamos ya Llegando al final Le estamos sacando Bastante Ventaja Al Baja Boneshaker Y aquí está La meta Finalmente Lo vamos a hacer No sé que estaba pasando De verdad Os digo Que por más que aceleraba Y por más que aceleraba En las primeras dos vueltas No tenía yo manera De adelantar A ese trasto Y al final En la última vuelta Es como que Ha dejado de tener Esa velocidad Insana Y he podido adelantarlo Es rarísimo El comportamiento De los bots En este juego Pero bueno Ahí tenemos Esa personalización Bastante interesante Y ahora nos vamos A rivales temibles Una contrarreloj Que ya iba tocando Para las contrarrelojes Obviamente Vamos a ir Con nuestro gran amigo El Mini Cooper S Que es nuestro maestro De las contrarrelojes Nuestro coche legendario Pues sin más dilación No sé si habrá algún atajo O si hará falta Atajar por algún lado Espero que no Espero que lo podamos Hacer de normal Vamos allá Tres Dos Perfecto Durma máximo Y vamos allá Bien Además desblocaríamos Una nueva pista La pista número tres Del garage Del garaje De acuerdo Vamos allá Aunque yo tengo la impresión De haber jugado ya esta pista En directos y tal Bastante además Bastante Bien Vamos allá Perfecto Tiramos doble turbo aquí Que maravilla Si sin duda He jugado esta pista Con las arañitas Fíjate Ahí está Vámonos Perfecto Buena esquivada Magnífica esquivada De hecho Y vamos a pillar ahora Este atajo Para que no nos pille Aquí la araña Vamos a volar Más o menos Más o menos Mejor eso A que nos pille la araña No sé si Eso ya nos habrá jodido El tiempo Espero que no Pero nos queda poquito Nos queda la verdad Que poquito Tiempo Casi lo conseguimos Por cien cent No por doscientas treinta Centésimas de segundo No me lo puedo creer Bueno no pasa nada Si no hacemos una contrarreloja La primera la dejaremos Para algún directo Cuando terminemos Con el modo campaña Un directo Terminando de hacer El cien por cien Bien Que tenemos aquí Back to the blade Y dicen Que es Muy buen coche Este de aquí Vamos a reclamar Esta maravillosa recompensa Obviamente que lo vamos a probar Ahora mismo Fijaos Es raro En cuanto reza Por aquí parece Que tenemos Si Otro camino De recompensas Pero vamos a ir Por la derecha Madre del amor hermoso Que locura De coche Tiene todo al máximo Menos la potencia De frenado Esto es una locura Vamos allá con el Sin duda Vamos allá damas y caballeros Y ojo que estamos En la misma pista De la que hemos hecho La contrarreloj Eh Ojito Con eso Pero ahora contra La inteligencia artificial Vamos con los tres de turbo Y adelantamos por aquí Por la derecha Pues para no tener potencia De frenado Esto es una bestia Del manejo Madre mía Que locura De coche Si si Se nota por la potencia De frenado Que se va un poco Pero madre mía Es que da igual La potencia de frenado Básicamente es la estadística Menos importante Del juego Yo diría que la más importante Es el manejo Y la aceleración Aunque la aceleración Está ahí Ahí con la velocidad La verdad El manejo Es muy importante Aunque si sabes Usar un coche Que no tenga mucho manejo Realmente da igual Eso casi nos pilla Cuidadito con el dato Este coche es una bestia De la velocidad Por el amor de Dios Vamos por aquí Volamos Para que no nos pille La araña Eso es Perfect performance Let's go Es un truco muy bueno Gente Si aquí tenéis el juego Y os fastidiaba esa araña Ya sabéis Si tenéis la oportunidad De pillar una araña Con rampa Buah Hemos hecho Lo hemos hecho en menos De 1 con 2 Fijaos Lo hemos hecho en menos De 1 De 1 minuto con 2 Que maravilla Pues eso Si tenéis el juego Y se os complica esa araña Ya tenéis ahí El truquillo Madre mía gente Estamos ya A punto de terminar Y es que No he tenido problema Alguno De verdad Ni se me han acercado Los rivales Están haciendo tiempos Buenísimos Por vuelta Fijaos que estamos aquí Ya en la última Vamos allá A tope Pum Que maravilla De vehículo Ahí estamos Vamos a tener Otra contrarreloj Antes De terminar Estoy emocionado Veamos que tenemos aquí Uuu Una nueva pista Que maravilla Que maravilla Ojito porque el tiempo Es bastante largo Es una pista bastante larga 1.49 Dudo que lo veamos hacer En ese tiempo Porque seguramente Sea una pista Que requiera de atajos Pero obviamente Vamos con nuestro genial Mini Cooper S Y os estaréis preguntando Pero Iván ¿Por qué vas con el Mini Cooper S? Si el Back to Blade Tiene mejores estadísticas Lo dicho He hecho un tiempo Muy parecido al Mini Cooper S Teniendo el Mini Cooper S Menos velocidad Menos aceleración Y menos manejo Y eso Encima que nos hemos Estampado ¿Vale? Cuando estábamos intentando Volar con la araña Nos estampamos en ese momento Así pues Para que veáis Deberíamos haber hecho Muchísimo menos tiempo Si las estadísticas Realmente Fuesen así De verdaderas Pero ya estáis viendo Que es más importante La rareza Del coche Que las estadísticas ¿No? Son un poquito Medio falsas Significa La estadística De manejo Si que es Bastante verdadera Es la única estadística Si que noto Que realmente Es verdadera Pero Es que las demás De verdad Que siento Que están ahí Mera decoración Vamos Cuidado aquí Madre mía Pensaba que me lo iba a comer Mucho cuidadito Que no nos comamos eso Muy importante No hacerlo ¿Vale? Un poquito de velocidad aquí No me lo puedo creer En serio Podemos rectificar Podemos rectificar Muy malamente Pero hemos rectificado Madre Del amor hermoso No vamos a conseguir El objetivo unleash Ni de broma ¿Vale? Pero oye Si podemos hacer el otro Yo más que contento Vamos allá Madre mía Cómo me he recuperado De esa locura Pues no hagáis Muchas preguntas Porque no se va a volver A repetir eso ¿Eh? Vamos allá Tiene que haber De atajos por aquí Con tanta apertura Entre las vías Pero una locura De atajos Tiene que haber ¿Eh? Os lo digo ya Me lo dice El instinto De atajos Aún así No estoy para ponerme aquí A descubrir Por dónde están ¿Eh? Estoy aquí Para terminar La carrera Intentar hacer Aunque sea el primer objetivo Y ya está ¿Vale? Vamos allá Muchos banderines Por aquí Y pues oye A puntito De llegar Con el objetivo Unleashed Qué locura A tan solo 400 centésimas De segundo De hacerlo Con el Con el primer objetivo Oye No me lo esperaba Para nada Vamos a ir dejando El capítulo por aquí En cuanto reclamemos Estas recompensas Y veamos Que es El motosaurus Con un paquete De customización Y una Excelentísima Caja Sorpresa Bien ahí Ahora que tenemos El motosaurus Aquí en el secreto Pone pilotos increíbles Con la presencia Especial de motosaurus ¿Dónde está Pilotos increíbles? Vale Fijaos Está aquí Pilotos Increíbles Pues para seguir Continuando por el mapa Básicamente Que es por aquí Tendríamos que Hacernos Esta carrera Con el motosaurus Bastante Interesante Pero eso es algo Que dejaremos Para el próximo Capítulo De Hot Wheels Unleashed Gracias por estar aquí Otro día más Y nos vemos En la siguiente Hasta The next Time